¿Qué es lo que haces? ¿Qué es Cirojano? ¿De acuerdo? Ahí vamos. ¿Dónde están mis hermanos? ¿Dónde están? ¡Ana! ¿Nos mató? ¡No! ¿Es la verdad? Pregúntale a la migra. ¿Fueron asesinados por un desarmador? Es verdad. Lo siento. Tus hermanos están muertos. Pero no fue obra del Cirojano. Solo pareció serlo. ¡Miente! Fue él. ¿Por qué? ¡Ya, basta! Se acabó Nadia. ¿Se acabó? No! ¡No! Tenerte. Para mí. No, no, no. No, no, no. Please, please. Don't, don't, don't shoot me. Please. Yes. Now everything seems to be going so well for me. Muchacha. Lo que hiciste antes fue de fe. Lo que hiciste antes fue de fe. No, no, no. Gracias.